Jóvenes fueron agredidos por varios sujetos y uno de ellos requirió de atención médica al ser apuñarado en la colonia Las Fuentes de Torreón. Los violentos hechos sucedieron a las dos de la madrugada del sábado. Según relataron los afectados a las autoridades, ellos habían descendido de un taxi en el Boulevard Diagonal Las Fuentes y Calle del Arcángel. Ahí se encontraban seis personas que repentinamente y sin provocación alguna se pusieron hostiles. Los jóvenes al ver que uno portaba un cuchillo y que lo superaban en número decidieron salir corriendo. Los afectados al ver que uno de ellos sangraba profusamente decidieron llamar al número de emergencia en la calle del Serafín. Al auxilio acudieron policías municipales, también socorristas de Cruz Roja que atendieron a Rodrigo Armando Rodríguez de 20 años. El afectado tenía golpes en diversas partes del cuerpo y una herida sangrante en la cabeza. Además de cortes en la mano producidas por un arma blanca, fue trasladado a un hospital para su atención médica. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía acudieron para tomar conocimiento de los hechos.